Música ¡No! Mirá lo que dice por estar mirando la pantalla de la computadora Ya sé Estos policías no son policías Son... Empleados de Rockstar ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Ves la entrada de... ...el editor ahí Bien Bien Acérdate a entrar Juntito jajajajaja olacak mira como ves que va milagroso que que hace? ehh si esta no perdiendo ahhh chupaya ahhh chupaya si yo me voy a hacer mi no mira nos recupero nos vemos no no si lo viste si si lo vi entonces el avión de la fuerza aérea también es igual a ese la probamos primero aterrizalo jajaja no la puta eso te pasó queres enseñar a aterrizar un avión y no sabes hacer caballito en el amor jajaja estaría muy épico que vos aterrizaras si yo viniera como pego en el ala y saltara no te caes no te caes por ahora no 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 pero no le di tan brusco jajaja 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 me dejo jajaja muy suave andresa jajaja cuando Erin se va se va jajaja que spike jajaja hay que lo pario. apurate que esta a punto de reventar estoy acelerando tengo que dejar el tema ah! no! no! se va. me pasó la turbina por abajo se te prendió fuego la turbina ¿Hacemos otra toma de esa? Tengo una idea mejor. Vamos a pedir otra, pero vamos a hacer la toma de esa. No, no. Así con el avión prendido a fuego. Es ahora. Si, boludo. Pero vení de acá. Si, si, si. Vos aterrizá. No, venís como pedo, hijo de puta. Pará, ¿qué te piensas? No, no sé. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Aterrizá, 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 aterrizá. Aterrizá, sí, aterrizá, sí. No, 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 no. Y yo te maté. Vale, dale, dale, dale.